...que construye una red, una red, una red. Nosotros estamos en la red, en la Wikipedia y en los, ¿cómo se llama? Wikileaks y en... ...y en Facebook. Estamos, estamos en Internet. Y una prueba, una prueba, una prueba de que estamos en la red es este fenómeno. ¡Gracias por ver el video!